¡Eso! ¡Y vuelve el sabor de la hombada! ¡Vamos! Tú me dijiste, mi amor, que eras solo para mí Y no comprendo porque ahora tú me dejaste de amar Tú me dijiste, mi amor, que eras solo para mí Y no comprendo porque ahora tú me dejaste de amar Tú me dijiste, mi amor, que yo era solo para ti Y yo lo entiendo porque ahora yo no y vengo por allí Tú me dijiste, mujer, que siempre me la sacaré Y ahora canto porque no quiero llorar más por ti ¡Epa! ¡Cambia, tílio! ¡Cambia, cariño! ¡Vamos! Tú me dijiste, mi amor, que eras solo para mí Y no comprendo porque ahora tú me dejaste de amar Tú me dijiste, mi amor, que eras solo para mí Y no comprendo porque ahora tú me dejaste de amar Tú me dijiste, mi amor, que eras solo para ti Y yo no comprendo porque ahora yo no y vengo por allí Tú me dijiste, mujer, que siempre me ibas a querer Y ahora canto porque no quiero llorar más por ti ¡Vaya! ¡Sí! Y Luguito En el sabor ¡Esa! ¡Otra vez! Tú me dijiste, mi amor, solita para ti seré Tú me dijiste, corazón, ay, a nadie más voy a querer Tú me dijiste, mi amor, ay, yo no sé por qué serás Tú me dijiste, corazón, tú serás mi única razón ¡Sí! ¡Sí!